Música Pertenecemos al Centro General de Bares de la Escuela Ñereco Nuestro proyecto es recuperar nuestros juegos infantiles y consiste en la recuperación de balancín, columpio y ruedas giratorias Recuperando nuestros juegos infantiles de Escuela Ñereco Vota JTG Vota JTG Lautaro decide, ven participa y decide Lautaro decide, más cerca de la gente Ven participa y decide